Hola a todos y bienvenidos al home live streaming de hoy. Mi nombre es Noemi Simón y soy agente comercial en LucasFox. Hoy les vamos a mostrar un maravilloso piso muestra de 156 metros cuadrados en esplugas, pero antes de empezar me gustaría recordarles que pueden hacer cualquier pregunta que deseen utilizando el chat en vivo y nosotros les responderemos en tiempo real. Voy a ver si todo el mundo está listo ya para empezar. Perfecto, parece que sí, así que síganme. Antes de todo me gustaría especificar algunas de las características de las distintas unidades disponibles ya que esto es un proyecto de obra nueva y luego vamos a ir mostrándoles el piso muestra zona por zona con más detalle para que se hagan un mejor entendimiento y tengan una mejor idea de la distribución del espacio. Si nos acercamos por aquí vemos la maqueta del proyecto de obra nueva en el cual estamos ubicados. La primera torre que es esta de aquí se terminó en la fase 1. La fase 2 son la torre número 2 y número 3 y la fase 3 sería la torre número 4 y número 5. Como pueden ver en la maqueta tenemos espacios comunes increíbles como pueden ser la pista de tenis, una piscina comunitaria al aire libre, también tenemos una piscina comunitaria interior, tenemos también un meeting club para hacer reuniones, además las zonas comunes incluyen una sala de fitness y todos los apartamentos incluyen dos plazas de parking de muy buen tamaño y también un trastero que puede tener entre 5 y 11 metros cuadrados. Ahora me gustaría hablar del tipo de unidades que podemos encontrar en este proyecto de obra nueva. Tenemos unidades que van desde un dormitorio hasta seis dormitorios, todas ellas tienen terrazas, las terrazas rondan entre los 19 metros cuadrados y los 290 metros cuadrados dependiendo de la unidad. Las unidades en cuanto a metros construidos interiores rondan entre los 58 metros cuadrados hasta los 324 metros cuadrados construidos interiores y en cuanto a acabados tenemos acabados de altísima calidad que les vamos a ir mostrando cuando empecemos el home live streaming. En las fases 1 y 2 ya no se pueden escoger pero en la fase 3 que incluyen como les comentaba la torre 4 y 5 todavía podemos escoger materiales y acabados. Ahora vamos a empezar con el tour, vamos a mostrarles zona por zona, los precios empiezan en 450.000 y el piso muestra que les vamos a mostrar no está a la venta pero es para que se hagan una idea de cómo están más o menos distribuidos los bajos, el tipo de espacios que podemos generar y el precio de venta de un bajo de este estilo estaría en más o menos 1.2 millones. Entonces vamos a empezar con el salón comedor como pueden ver es un espacio muy agradable como les comentaba tenemos acabados de altísima calidad como puedan ser los suelos, los suelos son suelos porcelánicos porcelanosa, también los alicatados en los baños son de la misma marca, son de porcelanosa el apartamento está equipado con aerotermia, tenemos aire acondicionado y calefacción por conductos y también está equipado con domótica por lo cual podemos controlar la temperatura desde nuestro teléfono móvil así como la luz y las persianas que son motorizadas. Si me siguen por aquí les enseñaré las persianas, la verdad es que aparte de ser motorizadas son regulables, vamos a mostrarles cómo funcionan porque podemos regular la cantidad de luz natural que entra en el apartamento, esto es ideal si queremos más privacidad o si queremos por ejemplo ver alguna película durante el día, como pueden ver se pueden regular y podemos controlar la cantidad de luz que entra. La carpintería es también de altísima calidad, es carpintería tecnal y tenemos cristales de doble acristalamiento, como les decía esto es un piso muestra y algunas de las torres todavía están en construcción y con las ventanas cerradas como pueden observar no hay absolutamente nada de ruido. Actualmente el piso muestra está dividido en zona de comedor y la zona de descanso, de salón, con el televisor, etc. Cabe destacar que podemos dejar todas las puertas correderas abiertas para generar un espacio más abierto y poder interactuar por ejemplo con nuestros invitados cuando tenemos reuniones con amigos o familia pero también se ha tenido en cuenta que podamos dividir los espacios para más privacidad o para poder separar el ruido, así que tenemos una puerta corredera por aquí y otra por allá que nos permite cerrar el salón comedor, la zona de día del resto de zonas de la casa. Si nos pasamos por aquí vamos a mostrarles la cocina, como pueden ver tenemos una maravillosa isla central, la cocina es de una reconocida marca italiana Arclinia, tenemos además electrodomésticos de altísima gama de la marca NEF y si pasamos por aquí les mostraremos tenemos la campana extractora que tiene un diseño muy actual, muy bonito, también tenemos la placa de inducción por aquí y tenemos muchísimo espacio de almacenamiento tanto en cajones como por ejemplo cajones extraíbles de mayor tamaño para poder almacenar utensilios y también comida. En esta parte de aquí tenemos el bueno más espacio de almacenamiento y más cajones y aquí tenemos el horno y el microondas que es táctil por lo cual podemos abrirlo simplemente pulsando ahí. Por aquí tenemos la zona de la pica, justo debajo de la pica tenemos una estación de reciclado, es bastante interesante y justo por aquí tenemos el lavavajillas también de la marca NEF, ideal para 4 o 6 personas, muy práctico. Y esta zona de aquí está muy bien integrado dentro del diseño de la cocina, tenemos el frigorífico y el congelador en la parte inferior. Esta parte de la barra nos funciona tanto como espacio para tener por ejemplo desayunos o cenas más informales en la barra misma de la cocina y también nos sirve como espacio de trabajo para cocinar. Y entre la cocina y la entrada principal, que es donde les hemos dado la bienvenida, tenemos muchísimo espacio de almacenamiento que nos puede funcionar perfectamente como a la cena. Todos los armarios están hechos a medida y podemos separar una vez más la cocina del resto de estancias o dejarlo abierto para tener un poquito más de espacio. Como pueden ver todas las estancias son exteriores, tenemos maravillosas ventanas que dan al jardín y al patio, podemos salir desde la cocina desde cualquiera de estos dos accesos de aquí o también podemos acceder desde el salón utilizando esta puerta corredera o aquella de allá. Ahora vamos a salir a la parte exterior, tenemos un jardín, terraza que mide 195 metros cuadrados. Actualmente lo que se ha hecho es generar esta zona de jardín con el césped artificial, tenemos un par de tumbonas, una zona con una mesa y un par de sillones para relajarse. Esta zona de aquí sería la piscina que está actualmente en construcción pero es una piscina privada, muchos bajos de la promoción tendrán piscina privada pero recuerden que en la zona comunitaria tenemos piscina comunitaria exterior y piscina comunitaria también interior y además climatizada. Y como pueden ver tenemos un espacio muy agradable, muchísimo espacio para poder pasarlo pues con amigos, con familia, poder tener reuniones, tenemos un espacio de comedor exterior y la zona del lounge o chill out para relajarse después de una jornada laboral dura. Y esto sería lo que completa la parte exterior, ahora vamos a regresar al interior de la propiedad. Cabe destacar que la carpintería también es de altísima calidad, es carpintería tecnal por lo cual tenemos asegurado la insulación térmica y la insulación acústica, como les decía no se ve ningún tipo de ruido. Además del aerotermia también tenemos suelos radiantes por lo cual es muy agradable la temperatura que tenemos aquí en el interior del apartamento. Y podemos controlarlo todo como les decía utilizando el panel de doméstica o desde la aplicación con el teléfono. Ahora estamos saliendo de la zona de salón comedor, como les comentaba podemos dejarlo abierto o podemos separarlo del resto de estancias utilizando la puerta corredera. Vamos a mostrarles el baño de cortesía para invitados. Como les decía todos los baños tienen suelos porcelánicos y alicatados porcelanosa, además las picas tienen un diseño muy bonito y tienen el tipo de porcelana crión. Este tipo de porcelana es no porosa, es muy resistente, además de antibacteriana, muy fácil de limpiar y de mantener. Tiene un mantenimiento bastante bajo y justo aquí tenemos el espejo. Todos los espejos tienen luz, se puede activar y desactivar simplemente pasando la mano por debajo del espejo. Y también tenemos el efecto antibao, que si pasamos la mano por la parte de la derecha se activa y se desactiva también. Esto sobre todo es interesante en los baños donde hay ducha o bañera, si queremos que no se nos empañen los cristales. Y ahora vamos a pasar a mostrar los dormitorios. En la zona de día tenemos este espacio de aquí que actualmente está siendo utilizado como despacho y perfectamente podría ser una oficina, un espacio de trabajo, una sala de juegos, etc. Ya que está en la zona de día o también podría ser utilizada como dormitorio para invitados o incluso un dormitorio propio para la familia, si así se desea. Tiene un armario empotrado, por lo cual tenemos espacio de almacenamiento extra y tiene un buen tamaño. Todas las estancias son exteriores, no hay ninguna estancia que sea interior. Y esta puerta de aquí es lo que separa la zona de día de la zona de noche donde están el resto de los dormitorios que les vamos a mostrar ahora mismo. Este de aquí es el primer dormitorio, como pueden ver es un dormitorio doble. Tiene muy buen tamaño y como les decía, en aquellos bloques de la fase 3, que son el bloque 4 y el bloque 5 todavía, podemos escoger alicatados, pintura, acabados, etc. Por lo cual tenemos mucha flexibilidad. Y como pueden ver en todos los dormitorios tenemos armarios hechos a medida. En este de aquí, como pueden ver, tenemos espacio para colgar la ropa, también un poco de espacio para ropa doblada. Y en esta parte de aquí tenemos también cajones. La verdad es que los espacios son muy agradables ya que se han utilizado tonos color beige y hace que todo sea muy holgareño y muy agradable. Este sería el primer baño completo. Es un baño precioso. Tenemos los alicatados en dorado, pero como les decía, podemos escoger otro tipo de alicatados. La grifería es preciosa. Tenemos la pica con el mismo material porcelánico, crion, de la marca porcelanosa. Los suelos, los alicatados también lo son. Podemos escoger, como les decía, los acabados. Y también tenemos el mismo sistema de bao, que activamos o desactivamos pasando la mano. Y la iluminación en todos los espejos del apartamento. Además, este cuenta con sanitario, bañera y por aquí tenemos el bidet, que está escondidito. Y se entregan, obviamente, completamente terminados, con más mamparas de ducha, con toda la grifería, los espejos, etc. Ahora vamos a pasar al siguiente dormitorio. Este también es un dormitorio de tamaño doble. Tiene muy buen tamaño, como pueden ver. Se ha colocado de esta manera, como habitación de niños, pero tiene muchísimo potencial para ser perfectamente otro dormitorio doble. Dependiendo de las necesidades de cada comprador, nos podemos ajustar un poco. Y justo en este armario, en este espacio de aquí, perdón, tenemos otro armario empotrado. Esto es común en todos los espacios. Y ahora vamos a pasar a la suite principal. La verdad es que este proyecto se ha hecho con mucho cariño, teniendo en cuenta cada detalle. Se han utilizado materiales de alta calidad, como les comentaba antes. En la suite, en la parte de la izquierda, lo primero que encontramos es un baño completo. Tenemos una ducha de muy buen tamaño. Tenemos el sanitario. Y podemos separar esta zona del resto de la suite, utilizando esta puerta corredera de cristal de aquí, para más privacidad. Tenemos la pica en esta parte de aquí. Y el dormitorio está del lado derecho. Es un dormitorio de muy buen tamaño. También podemos dejar todo abierto o cerrar el dormitorio y separarlo del resto de las zonas, utilizando esta puerta. Esto es útil, sobre todo teniendo en cuenta que alguien de la pareja se puede levantar antes y utilizar el vestidor o el baño. Mientras el otro duerme, podemos dejar la puerta cerrada. O si ambos se levantan a la misma vez, podemos dejarlo abierto para que todo sea más fluido. Como pueden ver, tiene un tamaño muy bueno. También es exterior, a pesar de que ahora las cortinas están pasadas. Y la última parte de la suite principal es este maravilloso vestidor. El vestidor tiene muy buen tamaño. Podemos también mantenerlo abierto o cerrado. Y tenemos espacio para colgar, cajones, espacio para doblar. Se ha tenido todo en cuenta. Y esta sería la última parte del apartamento. Sería el final del tour. Ahora vamos a regresar al salón comedor para hacer un resumen de todas aquellas cosas que hemos ido mencionando hasta ahora. Las cosas más relevantes e importantes. Y también hablar del tema de los precios una vez más. Y de los distintos tipos de unidades que podemos encontrar en este proyecto de obra nueva. Así que por favor, síganme. Genial. Pues como les comentaba, en cuanto a ubicación estamos en Esplugas. La verdad es que ahora mismo hay una conexión ideal con el centro de la ciudad. Ya que podemos ir ya sea en bicicleta o en coche. En 10 minutos estamos en Frances Masia, en pleno centro de Barcelona. Tenemos un carril bici que va desde esta promoción hasta el centro de Barcelona. Por lo cual, para aquellos que no quieran ir en vehículo, pueden ir también en bicicleta o paseando. Porque en el carril también se puede pasear. Las zonas comunitarias de la promoción incluyen una piscina al aire libre, una piscina cubierta climatizada. Tenemos también pistas de pádel. Tenemos una zona con sala de fitness. Un meeting club para hacer reuniones. Y como les decía, el precio de venta incluye también dos plazas de parking de muy buen tamaño. Y un trastero de unos 5 a 11 metros cuadrados. También en distintas zonas. Puede estar en el vestibulo o en el parking. Y como les comentaba anteriormente, ahora mismo estamos en el piso muestra de la torre número 1. Que se terminó en la fase 1. Pero hay dos fases más. En la fase 2 se completará la torre número 2 y número 3. Y en la fase 3 se completará la torre número 4 y número 5. Todos los apartamentos tienen terraza. Las terrazas están entre 19 metros cuadrados y 290 metros cuadrados, como les comentaba. Tenemos unidades que van de un dormitorio, un único dormitorio a 6 dormitorios. Además, los metros construidos, desde la unidad más pequeña, que son 58 metros cuadrados, hasta la más grande, que es de 324, pues cubre todo tipo de necesidades y estilos de vida. Y los acabados son de altísima calidad. Tenemos suelos porcelanosa, alicatados en los baños también de la marca porcelanosa. Tenemos los suelos radiantes, aerotermia, por lo cual aire acondicionado y calefacción por conductos. Tenemos domótica, por lo cual podemos controlar prácticamente todo lo de la casa, ya sea iluminación, temperatura y también podemos detectar humos o inundaciones. También tenemos carpintería de altísima calidad, tecnal, con doble acristalamiento, por lo cual aislamiento térmico y acústico ideal. Tenemos cocina de diseño italiano totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama, de la marca Nez, por lo cual es una fantástica oportunidad para comprar una vivienda, tanto sea como primera o como segunda residencia. Si quieren más detalles sobre los términos, los plazos, reservas, etc., pueden mandarnos un correo electrónico a infolf.lucasfox.com para que les asignemos a una gente que les atienda, o también pueden aprovechar ahora para hacer cualquier pregunta que deseen utilizando el chat. La promoción no se lo he comentado, pero también está equipada con paneles solares, por lo cual tenemos también en cuenta esto, materiales de alta calidad y paneles solares. Ahora vamos a dejar que den un segundo vistazo a la propiedad y mientras tanto pueden ir haciéndome preguntas utilizando el chat y yo les responderé en tiempo real. ¡Gracias! 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 Perfecto, pues parece ser que estamos aproximándonos al final de este Home Live Streaming. Me gustaría recordarles que los precios empiezan en 450.000 y varían dependiendo de las unidades. Como les decía, hay unidades de un dormitorio hasta seis dormitorios y de distintos tamaños. Así que si tienen cualquier duda, mándenos un correo electrónico a infolf.lucasfox.com y si desean ver cualquiera de nuestras otras promociones o unidades, pueden hacerlo en nuestra página web www.lucasfox.com Ha sido un placer mostrarles este piso de muestra durante el día de hoy y espero verles de nuevo muy pronto. ¡Que tengan un feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!